2 kilogramos de harina azúcar y seguimos moviendo ¿qué vamos a hacer? vamos a dejarla reposar hay que ser generosos sacar las empanadas que ya tienen hola buen día para todos mi nombre es Esmeralda Noriega y estoy aquí para compartirte la receta de las empanadas dulces para darle seguimiento al video que hicimos anterior de la cajeta de camote y los ingredientes que vamos a utilizar son 2 kilogramos de harina todo uso 560 gramos de manteca vegetal 600 gramos de azúcar 1 litro 200 de leche evaporada 3 cucharadas soperas de 15 gramos de levadura y lo primero que voy a hacer para empezar esta receta aquí tengo media taza de agua tibia y tengo la levadura la voy a activar y también le voy a poner un poquito del azúcar disolvemos muy bien y mientras la levadura se activa voy a empezar a amasar las empanadas empezaré por acremar la manteca este paso es muy importante para suavizarla ya que la tengamos un poco desbratada le ponemos el azúcar y seguimos moviendo ya nuestra manteca está esponjando ya cambió de color este paso se realiza muy rápido también les digo que hay muchas maneras cada maestro tiene su librito como dicen luego hay muchas maneras de preparar ahora como ya tenemos nuestra manteca acremada le vamos a poner la harina si miran por ahí una mosca o dos es porque estamos al aire libre vamos a mezclar de esta manera y lo que queremos lograr es una especie de arena mojada ahorita la vamos a tener bueno ya logramos esta consistencia aquí está ahora es momento de ponerle la leche le vamos a poner la mitad y echaremos la levadura que ya la tenemos activada aquí está le vamos a poner primero una taza ahora la levadura empezamos a mezclar y les cuento que esta receta me la enseñó la abuela de mi esposo doña Cuca de Canuto ella vivió por muchos años en este pueblo por lo tanto es una receta muy antigua le vamos a poner un poco más de leche hasta mojar todo lo que es la harina a ponerle un poco más de leche y bueno ya está agarrando consistencia nuestra masa ahora lo que vamos a hacer rasparle los bordes por los lados a la batea para que quede muy limpia y se recoja toda la masa voy a ponerle un poquito más de leche y ahora la voy a dejar reposar como unos 10 a 15 minutos y mientras tanto voy a recoger un poco esto lo voy a hacer para cuando lo vaya a poner bueno ya reposó ya se está hinchando lo que voy a hacer es darle una ligera meneadita a pasarla para acá para hacer las bolitas voy a hacer bolitas de aproximadamente 60-70 gramos hasta acá le duele lo que va a hacer Al agarrar la bola al hacer este movimiento circular estamos redondeando lo que sería nuestra bolita y así nos quedaría ya alisamos y así es la forma como las redondea mi madre y ahora las voy a tapar para que reposen y luego extenderlas y poner en la cajeta aquí tengo una tortilladora en donde tengo un hulito una bolsa y aquí las voy a poner para aplastarlas y hacer nuestra empanada nada más es para aplastarlas las vamos a terminar en la mano ahora voy a terminar de extender con las manos para luego rellenarlas y ponerlas en las hojas para luego hornearlas y ahora voy a rellenar las tortillas para hacer las empanadas aquí tengo cajeta de calabaza hay que ser generosos es bien rico pegarle la mordida y encontrar la cajeta le voy a poner un poco de agua a la orilla para que selle muy bien ahora voy a hacer el repulgo a este diseño le llamamos repulgo y aquí les muestro otro diseño con este cuchillo vamos a aplastar sin tocar allá donde está la cajeta vamos a aplastar y vamos a hacer vamos a presionar para que quede este diseño y este es otro diseño muy antiguo las usaban las abuelitas y aquí tenemos el del tenedor y por último tenemos este diseño muy hermoso y ahora voy a hacer una mezcla de azúcar con leche para ponerle encima nuestras empanadas para que dore y para que le dé más sabor y con una brochita vamos a agarrar un poco de la mezcla con una brochita le vamos a poner por encima esto le dará un color muy bonito y por lo tanto sabor y ahora sí ya nuestras empanadas ya le pusimos la leche con la azúcar encima ahora sí vamos a pasarlas al horno ya tenemos el horno precalentado a 350 grados ahora vamos a meter a hornear las empanadas ya las empanadas llevan como de 10 a 15 minutos aquí arriba ahora las voy a sacar para darles un color más dorado en la parte de abajo cierro la puerta vamos a abrirla de abajo ah ok ah ok este es el resultado final de las empanadas los invito a que las preparen las disfruten compartan con sus seres queridos y vamos a partir una para ver como nos quedaron ay que ricas se ven